Estamos con Eva Moral, doble campeona de España, tanto en línea como en crono. Cuéntanos tus impresiones sobre este campeonato de España. Bueno, pues la verdad es que muy contenta de revalidar mis títulos y la organización y el campeonato ha estado muy bien. Los recorridos de ruta, tanto de ruta como de la crono, han sido exigentes, pero la verdad es que lo hemos disfrutado y sobre todo también viendo que cada año aumenta la participación femenina.